Más allá de ser el mar, más allá de ser el mar, que existió un prano verde para encontrar más. Escucha tu dolor, cuando los dos dividen, ventanas se abrirán, que antes de estar allí, cuando reposen nuestras almas en el tramo, o prenderán que nuestra otra gente estuvo aquí. Esperaré a que el alma grite, esperaré a que el silencio acabe, que el amor despierte y encontrarnos. Esperaré a que el alma grite, esperaré a que los muros caigan, que el amor, eso necesitamos, necesitamos, eso necesitamos, necesitamos. Más allá de ser el mar, Más allá de ser el mar, There's a dream in the middle Where we will meet Listen to your pain Where the walls divide Hey, we know we love it We did our seem to see before Now we're so grateful In the middle Now we're realizing all the advice Was that where it comes from I've been waiting for the song to sing I've been waiting for the sadness to break Oh no, to be weak, that's where we'll meet I've been waiting for the song to share I've been waiting for the walls to break Oh no, that's what we need We're waiting for the song to share Oh no, to be weak, that's where it comes from We're waiting for the song to share ¡Gracias! 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 ¡Gracias!